Hoy tuvimos una reunión muy importante junto a la señora gobernadora y junto a seis alcaldes del Departamento del Atlántico. En medio de incertidumbres, en medio de riesgos, hablar de planteamientos con rigor técnico y con índices de predictibilidad que ayuden a mitigar los riesgos es lo correcto y es lo responsable. Sabemos que se avecina una temporada de aumento en las lluvias. Lo correcto es planificar la menor afectación posible por esas lluvias que no podemos prevenir. Lo que debemos hacer y donde debemos actuar es en fortalecer los sistemas que nos permitan mitigar esos riesgos fruto de la erosión o de la inundación de orillas. Hoy, Cor Magdalena y el Departamento del Atlántico han decidido caminar de una manera conjunta, avanzar de la mano en el fortalecimiento de más de 80 kilómetros de orilla de la margen occidental del río Magdalena en el Departamento del Atlántico con un sistema de planeación y de gestión que nos permita mitigar cualquier impacto de cara al aumento de lluvias por el fenómeno de la niña.